Adara Maite Pérez es originaria de Veracruz y con 11 años de edad, tiene un coeficiente intelectual de 162 puntos, superior al de Stephen Hawking y Albert Einstein. A su corta edad, un sueño la motiva día con día, el lograr convertirse en astronauta, por lo que tiene un mensaje claro para compartir con el mundo, perseguir tus sueños y nunca rendirte, te llevará a las estrellas. La pequeña científica, ante más de 450 niñas y niños, impartió una conferencia en el marco de las niñas en la ciencia, esto en la capital guanajuatense, en el Teatro Cervantes. El pasado 24 de febrero le dieron la bienvenida el alcalde Alejandro Navarro y la presidenta del DIF municipal, Samantha Smith. El objetivo de la charla fue el impulsar a las y los presentes a que por más obstáculos que les ponga la vida, no se rindan. La niña fue diagnosticada con síndrome de Asperger a los 3 años de edad. Su madre decidió llevarla al Centro de Atención al Talento, después de que en la escuela donde estudiaba, afirmaban que no estaba absorbiendo los conocimientos necesarios. Sin embargo, en el CEDAT fue donde se confirmó su alto coeficiente intelectual, que le llevó a terminar la preparatoria a los 8 años de edad. En la actualidad tiene dos carreras. Se trata de Ingeniería Industrial en Matemáticas e Ingeniería en Sistemas. Además de ser autora del libro No te rindas, Adara Maite fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes en 2019 y ha trabajado arduamente en el desarrollo de una pulsera para niños y niñas con autismo, así como para personas que están en coma, que emita una alerta para avisar que sufrirán una convulsión y es de esta manera que se facilita el que puedan recibir la atención pertinente. Informo para Canal 13, Camila Islas.